Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, una de las regiones españolas que ha apostado por potenciar la humanización en la atención sanitaria. En esta comunidad, calidad asistencial y humanización se sitúan bajo una misma dirección general. Las distintas iniciativas de la región en ambas materias protagonizaron parte de la primera jornada de pacientes y calidad asistencial en Castilla-La Mancha, celebrada en la sede del SESCAM en Toledo. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el director general de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria, Rodrigo Gutiérrez, pusieron también al paciente en el centro de sus mensajes. En definitiva, lo que vamos a hacer es dar un paso más, como decía, en la participación del profesional y sobre todo en la participación de pacientes y familias en su proceso de salud o en su proceso de enfermedad. En definitiva, lo que queremos es poner en valor la voz del paciente, la voz de los profesionales y la voz de los gestores. Es que a través de los planes de humanización de la asistencia sanitaria hay que intentar centrar nuestras actuaciones fundamentalmente en los valores, en los principios, en la vivencia personal de las personas a las que atendemos, de los pacientes y de las personas enfermas. Todo eso no se puede hacer sin el concurso especial de los profesionales. Es fundamental que ellos sean agentes, activos y partícipes en esa humanización, en esa forma de atender y de cuidar más cercana, más próxima, más humana, y que debe tener, como digo, el eje en los valores y en los principios de la persona a la que atendemos. No solamente en los aspectos técnicos, en los aspectos de la calidad científico-técnica, sino también en esos aspectos personales, en la calidad percibida y en esos pequeños detalles que muchas veces lo que buscan es confianza, seguridad, respeto por su toma de decisiones, que es clave, porque al fin y al cabo los pacientes, las personas a las que atendemos son los destinatarios últimos y son los auténticos propietarios del sistema sanitario público. El apoyo a estas jornadas es una muestra de su interés por incorporar al paciente en los espacios de diálogo.